Que suave, que suave, que suave estás de baile, que suave, que suave, que no, que no se acabe Que suave Ahora todos juntos vamos a bailar Ahora todos juntos se divertirán Ahora todos juntos vamos a gozar Bailando a este ritmo que bien suave está Ven, 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 te va a gustar Ven, 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 no te arrepentirás Si que tienes ganas no lo pienses más Esta noche es de fiesta y ya va a empezar Que suave, que suave, que suave estás de baile Que suave, que suave, que no, que no se acabe Báinalo suavecito, suavecito, suavecito Báinalo pegadito, pegadito, pegadito Báinalo despacito, despacito, despacito Báilalo apretadito, apretadito, apretadito Ahora todos juntos vamos a bailar Ahora todos juntos se divertirán Ahora todos juntos vamos a gozar Bailando a este ritmo que bien suave está Ven, 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 te va a gustar Ven, 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 no te arrepentirás Si que tienes ganas no lo pienses más Esta noche es de fiesta y ya va a empezar Que suave, que suave, que suave está este baile Que suave, que suave, que no, que no se acabe Que suave, que suave, que suave está este baile Que suave, que suave, que no, que no se acabe Báilalo suavecito, suavecito, suavecito Báilalo pegadito, pegadito, pegadito Báilalo despacito, despacito, despacito Báilalo apretadito, apretadito, apretadito Báilalo espacito, despacito, 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 despacito ¡Gracias!